En el Consejo Deliberante hoy estuvo hablando la concejal Contreras sobre lo que significa obras en materia de infraestructura, algunos requerimientos y también el caso de Luis Muñoz, ¿no? Usted recordará, está hospitalizado en el Hospital Regional de Comodoro y después de una dura golpiza que sufrió en la calle, ¿no? Esto decía. Realmente nos impactó mucho porque yo le tengo aprecio, respeto a una persona que uno lo cruza en la calle y siempre tiene su buena onda, su buen humor, muy respetuoso, más allá de su adicción. Estuvimos, bueno, cerca de él y la familia siguiendo su recuperación porque realmente hoy podemos hablar de que ya está fuera de peligro y bueno, también esto me involucró en hablar con el Secretario de Desarrollo Humano y Familia buscándole la posibilidad. Habíamos hablado de una casa tutelada, pero están todas ocupadas, difícil. Así que estamos en vías de convenir con la familia a ver quién le puede dar el espacio para la construcción de una habitación con un baño y una cocinita donde él pueda vivir. Tenga su lugar. Y también tuviste una reunión con el Ministro de Infraestructura. ¿Cuál es el tema que trataron? Bien, el Ministro pasó por este despacho, nos vino a visitar y bueno, aprovechamos de comentar, digamos, y preguntarle sobre distintos temas. Lo más importante es después del temporal, la realidad de las obras que tienen que ver con los pluviales, lo que está estancado hoy por hoy con el tema de los reservorios, que es una obra fundamental, digamos, el origen de dónde van a estar los pluviales. Y eso estaba sujeto a un informe de impacto ambiental que tenía que entregar la consultora Cornejo, que ya se entregó. Son tres cajas de un volumen bastante grande el informe, pero ya pasó a manos del IPA. El IPA ya le dio el OK, así que esto implica que si todo sale bien, en 60 días se estarían licitando las obras. Y bueno, digamos, de los dos pluviales más importantes, el de zona norte está bastante avanzado, casi terminado, y queda el de zona sur, roca, chile, hasta la salida al mar. Que, bueno, es muy importante convenir las obras que se van a hacer. Y ya está diseñado y está, digamos, todo convenido como para que se empiece la construcción.